Hola Cibersapiens Y el personaje es muy pequeño, decía el hombre que logró el premio Cervantes Si viviera Fuentes tal vez nos hubiera dicho, se los dije Sean bienvenidos y vamos Esta periodista nacida en la Ciudad de México en 1964 Es uno de los informadores con mayor autoridad moral de este país Ella se ha confesado como discípula de Kapuscinski, el gran periodista polaco del siglo XX Es una indiscutible referencia para evaluar el pulso social de la vibrante realidad mexicana A través de la radio, la prensa escrita y la televisión Desde la iglesia, pasando por presidentes y gobernadores Aristegui ha informado sin importar cuán poderosos sean los personajes en turno Ha mostrado más fortaleza que por ejemplo la cadena MBS De Joaquín Vargas, quien no soportó la presión gubernamental Derivada por el excelente trabajo periodístico de Carmen por el caso Casablanca Y decidió despedirla A fin de cuentas, este evento con el que pretendían poner punto final a las investigaciones de Aristegui Solo ha desatado un nuevo descontento entre los ciudadanos Que ahora buscarán respuestas y enaltecerán la figura de Aristegui Toma la barbón A continuación revisaremos algunos casos polémicos en este top 6 Donde Carmen Aristegui ha puesto el dedo en la llaga 6. Casablanca de Angélica Rivera y los conflictos de interés La última gran investigación del equipo de Aristegui Fue el de la denominada Casablanca de la primera dama Angélica Rivera Si ella es primera dama, yo soy Lord Beto Ventura Por lo menos Sir Tal hecho fue tan polémico que a nivel internacional se mencionó largo tiempo Caso por el cual en muchos países se hubiera mandado a freír espárragos al presidente en turno Pero en estas tierras aceleradas por los mexicas se prefiere hacer de la vista gorda ¿Esta casita digna de los Rothschild? Bueno, no tanto, exagere Para los Rothschild esta sería una propiedad digna de nacos Cuales son Peña Nieto y toda su prole Moralmente hablando, por supuesto Ya quisiera yo un día llegar a tener la mitad del dinero que tienen estos cabrones Bueno, se trata este caso sobre una propiedad increíblemente cara Que fue obtenida por el empresario Juan Armando Hinojosa Uno de los grandes beneficiarios de la administración de Peña Nieto Cuando fue gobernador en el Estado de México Así como de su actual gabinete o gobierno como presidente El escándalo fue tan grande que la gaviota tuvo que hablar públicamente Argullendo una fantasiosa cantidad de dinero que tendría en sus manos Gracias a su trabajo en Telerrisa Declaraciones que la empresa, por supuesto Respaldo 5. Telerrisa Perdón, Televisa El capítulo Aristegui versus Televisa es largo Uno de sus momentos más álgidos fue cuando el títere Alejandro Puentes Córdoba Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones La acusó de estar al servicio de Slip porque ésta señaló que Televisa le pagó un desplegado publicitario Aristegui en cierta ocasión llevó a Peña Nieto a tener que decir No le debo nada a Televisa Lo cual no le agradó mucho a la televisora de Chapultepec 18 La verdadera razón de su despedida de W Radio estuvo relacionada con su crítica contra la llamada Ley Televisa La cual era una serie de las modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión que permitían, entre otras cosas, que Televisa comprara nuevas concesiones y que fue aprobada por la Cámara de Diputados en abril del 2006 en un tiempo récord de nada más ni nada menos que 7 minutos Cabrones, ojalá así de rápido legislaran para generar beneficios sociales Durante un par de años, Carmen Aristegui criticó dicha ley y abonó para la rencilla en su contra por parte de Televisa 4. Acoso del Góver precioso Mario Marín en contra de la periodista Lidia Cacho Lidia Cacho, periodista que denunció redes de explotación infantil en su libro Los Demonios del Edén fue detenida de manera ilegal en Quintana Roo a finales del 2005 y trasladada a Puebla, donde salió bajo fianza en febrero del 2006 Se revelaron las grabaciones del poderoso empresario poblano Kamel Nassif quien agradecía al gobernador de Puebla en aquel momento Mario Marín su intervención para detener a Lidia hecho que hasta la fecha es un referente de la corrupción e impunidad en México ¿Lo recuerdan? El Góver precioso tuvo un escándalo por involucrarse junto con algunos empresarios en actos de prostitución infantil y que estos fueron denunciados por la periodista Lidia Cacho El papel de Carmen Aristegui en este caso fue fundamental al continuar con la investigación y al denunciar incansablemente que el encarcelamiento de Lidia era con motivos claramente políticos 3. La corrupción de Raúl Salinas de Gortari y su familia Antes de morir, el expresidente de la Madrid fue entrevistado por la reconocida periodista y reveló los tratos entre Raúl Salinas y el narco De la Madrid reveló que Carlos Salinas toleró la corrupción de su familia El expresidente incluso confesó que sentía que se había equivocado al elegir al chorejón este al Salinas de Gortari como su sucesor Posteriormente Carlos Salinas le mandó una carta a Aristegui Diciendo que de la Madrid no sabía lo que decía, bla, 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 que la edad, que los chochitos, que su situación médica, etc. Argumentando un clásico caso de demencia senil Ustedes saben, luego de la carta, el expresidente de la Madrid También dijo que desconocía sus propias declaraciones ¡Marica como presidente y marica como expresidente! ¡México te amo! 2. La red de prostitución frista en la Ciudad de México Recordemos el caso de Contemo Gutiérrez de la Torre, el rey de la basura Quien sigue feliz se impune hasta la fecha Aristegui y su equipo dieron a conocer en 2014 La red de prostitución que operó este proxeneta Por más de una década en el interior del PRI Después de esto, el cobarde señaló que por culpa de Aristegui Había intentado quitarse la vida en dos ocasiones ¡Pobre cabrón! 1. Pederastas en la iglesia Aristegui habló de los casos en que menores de edad Fueron víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes Donde se había involucrado el cardenal Norberto Rivera Carrera Y Marcial Maciel, líder y fundador de los legionarios de Cristo Y en el cual se basó para escribir su libro Historia de un criminal Además Aristegui acusó al Vaticano de saber sobre estos casos y de encubrirlos Cuestionando además, la beatificación de Juan Pablo II Ojalá sigan surgiendo muchísimos más Aristeguis próximamente en el periodismo de este país Se les necesita Carmen es un ejemplo de entrega y profesionalismo a pesar de la manipulación de opinión Donde varios poderosos pretenden denostar su imagen Pero simplemente por el hecho de ir en contracorriente del sistema Merece toda nuestra atención ¿Dónde están los López Dóriga, los Javier Alatorre, los Adela Micha, los Loret de Mola? Cuando Aristegui habla, les diré dónde están Están como las putas avestruces con la cabeza enterrada bajo la tierra Y solo repiten lo que ella destapa Cuando no les queda más remedio que hacer eco de sus primicias Gracias Aristegui por toda tu labor informativa Y antes de despedir el video quiero mandar un saludo muy especial para mi tocayazo Alberto Contreras, gracias por la crítica constructiva Un abrazo Me gustaría conocer tu opinión sobre Aristegui plasmada en la caja de comentarios Siempre tu punto de vista es para mí muy importante Por hoy me despido, más prometo seriamente regresar Si te ha gustado el video dale un like Suscríbete al canal, es gratis Y recuerda que la magia existe Y existe en ti ¡Muchísimas gracias! No te pido las estrellas Tampoco te pido el cielo Solo te pido un like Solo te pido un like Y si quieres hacer feliz al corazón de un valedor Solo tienes que dar click En suscripción En suscripción En suscripción Oh yeah En suscripción Entonces No te pido las historias Gracias.